El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido del Cerro Porteño vs. Colo Colo que corresponde a la jornada número 6 de la Copa Libertadores 2024 así que este partido será transmitido en Argentina a través de Foxx2 mientras que en Chile será transmitido por ESPN Premium, en Estados Unidos será transmitido por Fanatics y Fugotv en Brasil será transmitido a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus en el resto de los países de Sudamérica será transmitido en televisión abierta por ESPN 5 y en Centroamérica como también Sudamérica lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Fluminense se encuentra en el primer lugar con 11 puntos le sigue el equipo de Cerro Porteño como también Colo Colo con 5 puntos cada uno y en la última posición está Alianza Lima con 4 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!